Música 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 Si acaso te volviendo a encontrar No hay nada de Las cosas que tu vida no es sólo La vida es de hacer El hecho de lo que te sientes Y venido estés conmigo como alguien Y un pibón que te llega a usar Nuestra canción Y tu canción Si supiera dónde estás Y qué lugar de encuentro soy Te gustaría Para mí si te vengas No tienes sentido Sin tu vida De qué parecía Puede ser esta su realidad Todavía Pero si no miras No, si no no miras Te gustaría Te gustaría Para decirte que no te sentí No, si no miras 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 Quisiera olvidarme Yo te seguiré teniendo Yo te seguiré adorando Por el hecho sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Porque tu amor lo necesito Con tu amor necesito el sufrido Porque tu amor lo necesito 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 que me domina, y es por el cual que me amó, nunca te domina. Dice que tu vida no es la misma allá, que tus cosas son más frías, y el dolor no es nada para ti. Dice mi amor, tuya vista o sola caminar, voy viendo mis palabras, mis palabras a marchar. Son mis palabras, al reviento va, son mis palabras, al rebotar. Son mis palabras, al reviento va, son mis palabras, y el dolor no es nada para ti. Una vez que amor, en las horas suelen sin cesar Yo sigo mis palabras, mis palabras al apachar Son mis palabras al revogar 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 Y estando a tu lado, sintiéndome, cerca y cerca de ti, yo soy así. Y estando a tu lado, sintiéndome, cerca y cerca de ti. Yo soy así, ¿qué pasará? Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin tu corazón. Y estando a tu lado, sintiéndome, cerca y cerca de ti. Y estando a tu lado, sintiéndome, cerca y cerca de ti. Y estando a tu lado, sintiéndome, cerca y cerca de ti. Y estando a tu lado, sintiéndome, cerca y cerca de ti. Y estando a tu lado, sintiéndome, cerca y cerca de ti. Música 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 Música